Las verduras eran infaltables en la alimentación de Peiji cuando vivía en su natal, China. Ahora que está en Colombia, su dieta ha cambiado. La carne y el pollo son los platos fuertes, y esta es apenas una de las diferencias que ha encontrado durante su estadía en Bogotá, mientras afianza su español en uno de los programas que la Universidad Javeriana le brinda a los estudiantes extranjeros. Con la tranquilidad e inteligencia que caracterizan a los chinos, Peiji hace parte de los cerca de 52 estudiantes provenientes de países como Alemania, México, China y Corea, que se encuentran actualmente en el campus de la Javeriana. Sin duda el intercambio es una experiencia enriquecedora para los estudiantes, no solo en el aspecto académico, sino también en el cultural, pues les permite conocer otras realidades y enriquecer sus conocimientos. Estoy muy curiosa por la cultura colombiana, pues en mi universidad generalmente los profesores de español nos enseñaron la cultura en España, y sabemos muy poco de la cultura latinoamericana, entonces yo quiero venir acá, aunque la gente dice que Colombia es muy peligrosa, pero yo quiero aventurarme. Bueno, nos da la posibilidad de conocer a otras personas y a nuestros estudiantes, de otras personas de otros países, con otras culturas, otras visiones de mundo y con otro tipo de conocimientos que pueden aportarle a la formación de nuestros estudiantes. Carreras como Derecho, Lenguas Modernas, Economía, Sociología y Comunicación Social son algunas de las más buscadas por los estudiantes extranjeros. Pablo Comellas, estudiante de España y practicante de Derecho, ha encontrado en los programas académicos de la Javeriana nuevas oportunidades en el campo laboral. La forma de dar clase aquí es muy distinta, me parece mucho mejor que en España, por ejemplo en Derecho hace muchas más prácticas que nosotros, tiene más facilidades para acceder a trabajar en el futuro. Me comentó del nivel y de la exigencia que hay en la academia y la plaza que tiene Colombia como, o sea, en periodismo, que es muy buena. Así como estudiantes extranjeros encuentran en el campus de la Javeriana un lugar para profundizar sus estudios, la universidad también brinda diferentes oportunidades para los estudiantes colombianos. Tenemos bastantes convenios con diferentes universidades del mundo y del país igualmente para que nuestros estudiantes puedan hacer un semestre académico en otra universidad para que vivan una experiencia académica y cultural. Con esto queda claro que Colombia ha dejado de ser un destino turístico para convertirse también en un destino académico.